Este es un regalo que nos da Ivano Bando con todo su equipo de trabajo, con ustedes, con Promovisión, para garantizar que sigamos soñando. Es romper la historia del cine en Colombia en dos. Me llevarás en ti es brutal. Un cine para no sentarse y disfrutarlo. En un contexto totalmente diferente al que estamos acostumbrados a ver en el cine colombiano. Entrañable, hermosa. Me llevarás en ti, la película. Estreno octubre 24. Estreno octubre 24.